1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 8 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5, 6, 7, 8, regresamos. 3, 4, 5, 6, 7, seguimos a Dolores Eixen. Síganos en parejas, en parejas. Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan. Muy bien, hagan todo lo que les están haciendo. Hacemos el círculo otra vez y giramos nuevamente. Bien, giramos 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otra vez el puente, va 1, sigan, sigan a las parejas Otra vez el puente Sonriendo, no los veo sonriendo Sonriendo Muy bien, wow Contratados todos Qué buen trabajo, giramos otra vez Giramos, giramos Giramos, giramos, giramos Sigan girando Empezamos, 1, 2, 3, 4 Hasta arriba los brazos 6, 7, regresamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otro puente 1, va puente Sonriendo, sonriendo Sonriendo Vean a su pareja Vean a la pareja con la que están cruzando Ok Bien, bien, bien Ok, vamos ahora a seguir A Dolores Ok, vamos para acá ¿Listos? Va Y Siganla 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 Para acá Everybody El público Nos va a aplaudir Porque lo hicimos muy bien Gracias Abajo todos Felicidades Muy buen trabajo Más aplausos que no escuchamos Los artistas vivimos de los aplausos